Chalo I don't know I don't know I don't know China town Malaysia I don't know 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 Tell me the price Oh Okay What this one 25 25 Okay and this 85 This one 85 ringgit Okay This is 25 ringgit Yes 49 ringgit 49 ringgit 49 ringgit 90 ringgit How much for this? electrons 80 ringgit 80 Ringgit About 5 In Enlightenment Ban 80anch Hahaha Reid y 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